Patricia Bellivía nos acompaña en los estudios para abordar este tema en los minutos que nos resta. Patricia, bienvenida. Es un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, teníamos planteada ya la denuncia, ya la conocíamos. De los 90 productos, nos dice 41, no tienen registro del Senasaj. Para tener el registro del Senasaj, y quiero empezar por ello, Patricia, ¿qué productos tienen que tener un registro del Senasaj? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, a ver, en primer lugar, el registro sanitario, que es el que lo emite el Senasaj, es para cualquier producto que sufre una transformación, ¿sí? Es justamente aquellos productos en los cuales entran un proceso, por decir, la papa se va a volver papa frita, ¿no ves? La vas a embolsar, le vas a poner aditivos y demás. Entonces, el momento que transformas un producto, o cuando haces una bebida, láctea de la leche, hacemos el yogurte, hay un proceso de transformación. Y justamente es un registro que valida que todo el proceso del producto es apto para consumo. Es decir, que tiene los conservantes, digamos, en la cantidad requerida, no más allá. O sea, que el proceso se ha realizado dentro de las normas técnicas avaladas, digamos, por el procedimiento de la industria. Que se, si decimos que es de frutilla, por decir, que se pone frutilla y no son saborizantes de frutilla, ¿sí? En realidad es solamente para aquellos productos que están transformados. Entonces, la papa, el camote y las verduras no necesitan registro porque son productos primarios. Exactamente. Partimos de aclarar aquello. Exactamente. Dentro de estas, aquí tenemos la lista, dentro de esta lista que presentan precisamente esta jornada, las tres diputadas de Unidad Demócrata, que dicen que se echó una denuncia desde el mes de noviembre, dentro de los productos, ¿cuántos son primarios? La mayoría, en realidad, más, casi el 90%. En realidad, ellas dicen 41 productos, no tienen registro SENASAC. Siete son estos que ven, en realidad hemos traído varios. Por ejemplo, uno de ellos nos dicen piña en conserva. Piña en conserva. Aquí está. Está registrado, piña en conserva. ¿Tiene el registro? Sí, tiene el registro SENASAC, aquí está. Como lo puedes ver. ¿Vamos acá? Sí, registro SENASAC, 02-01-03-05-0005. Tiene el registro SENASAC. Uno de los productos. Voy por uno al azar, cualquiera. ¿Queso maduro? ¿Queso maduro? ¿Es este? ¿Es este? Este debe ser. Sí, porque aquí es queso maduro justamente a la industria flor de leche, que es muy conocida, y tiene el registro SENASAC. Lo que pasa es que soy medio ciega. Está con el registro. Aquí, registro SENASAC 0402-03-03-002 de flor de leche. ¿Los siete productos? Todos, todos. No, garantizarlo. En primer lugar, a ver, por norma boliviana, uno no puede comercializar productos que no tengan registro SENASAC. Es decir, que las industrias a las cuales han acusado estas señoras, no pueden producir ni sacar al mercado ningún producto que no tenga SENASAC. En realidad es un delito hacerlo. Y el momento en que hacemos la convocatoria es lo primero que se pide, ¿no? Porque es el registro sanitario que avala que el producto es apto para el consumo, ¿sí? Por norma boliviana. Y aquí están mellando a la industria nacional. Es lo que yo vengo diciendo. No están haciendo un, digamos, golpe al subsidio, al CEDEMA, a Patricia Balliviana. En realidad están apuntando a productos que los hace nuestra industria nacional. ¿Se prioriza la industria nacional para el tema del subsidio? Todos los productos son bolivianos, ¿sí? Han hablado de la quínua. Aquí también está la quínua. Todos, todos, por norma, en el etiquetado, tiene que estar el registro SENASAC. Y se han metido con productos primarios. O sea, han ido más allá. Están denunciando una falacia. No hay registro sanitario para lo que son producción primaria. Nuestra yuca, nuestra papa, nuestro tomate, la fruta, no tiene un registro sanitario porque no ha sufrido un proceso de transformación. Lo dice la norma. Es más, yo invito públicamente a que entren al SENASAC, a la página donde ellas mismas han sacado, se explica qué productos tienen que tener el registro sanitario. Ningún producto que está en el supermercado, en todo lo que es verduras, frutas, tubérculos, no tiene registro SENASAC porque no se requiere un registro SENASAC en producción primaria. Y todo lo que son las carnes, las verduras, perdón, las carnes, pollo, carne de res, pescado, huevos también, el registro para las carnes es del matadero. Y ese registro sí lo tiene el supermercado, del proveedor que le abastece la carne. Y todos los controles que se hacen en el supermercado, en realidad son tanto por el SENASAC como por defensa al consumidor, que por ley tiene que ir a verificar, no solamente porque distribuyen productos del subsidio, sino porque venden a toda la población productos. Necesitábamos incorporar producción fresca, productos frescos que la mamá tenga dentro la composición de su subsidio. Escogimos a los supermercados porque es un canal formal y es un canal que nos garantiza, además porque tiene la responsabilidad de entregar a toda la población productos con toda la inocuidad que se necesita para su consumo. Bueno, ahí está una explicación. ¿Qué procede, Patricia, en este caso? ¿Qué van a hacer? Porque se habló de un recurso, de una petición de informe, de un recurso de inconstitucionalidad, de varios temas en la misma denuncia, incluso, ¿no? De seguir con la investigación y... Que sigan, que sigan. Yo vuelvo a ratificar, las invito al subsidio. Vengan a ayudar. Ciertamente, este es un paquete que necesita, yo creo que, del apoyo de todos, de todos los que estamos, digamos, trabajando para la población. Seguramente hay cosas que se pueden mejorar, pero no puedes denunciar cosas que no tengan sustento. Yo he invitado públicamente a las diputadas, vengan, entren, hablen con las mamás, conozcan lo que hacemos, pídanme la documentación, no la saquen de un sistema. Entren, abierta la documentación para ellas y toda la población. Somos una entidad pública y, en realidad, trabajamos es para el pueblo. Y toda la documentación siempre está disponible. No sé, nunca me ha llegado a mí una solicitud de nada de ellas, por escrito. No sé a qué se refieren cuando hablan de peticiones de informe, honestamente. Lo que puedo decir es que toda la apertura del CEDEM, para que ellas hagan una buena fiscalización. Y comencemos a construir conjuntamente un subsidio que es necesario para todas las madres. Considero que la apertura que se ha hecho para el canal formal de distribución a través de supermercados es extremadamente positivo para las mamás. Porque no solamente las garantizamos la entrega de productos frescos en las mejores condiciones. Hemos generado también un mecanismo de una tarjeta inteligente, por la cual la mamá puede ir y recoger su subsidio digitalmente. O sea, y tener una base de datos en la cual ella misma administra su subsidio. Hay muchos beneficios. Yo pienso que si uno es objetivo, más bien, no taca más a los supermercados. Porque si te das cuenta, vuelvo a repetir, de los 41 productos, están dentro del supermercado 34. Entonces, ¿nos estamos yendo en contra de la entrega del supermercado? Yo llamaba hoy día a la reflexión, no lo entiendo. ¿Cuál es la intención? No quiero pensar que también, o tal vez detrás de esta denuncia maquillada del cuidado de las madres, porque además con un tinte totalmente mentiroso, haya otros intereses. Porque voy a decir, cuando nosotros hemos abierto los supermercados, hemos dejado de comprar a varias empresas y a varias empresas que han estado por 10 años en subsidio y que no entregaban productos que estaban en un marco de una lista de productos idóneos para la madre. Entonces, me hace pensar muchas cosas, lo digo, porque al final de cuentas no puede ser que aquí estemos atacando a los supermercados, a los productos frescos y más allá a nuestra producción nacional. Precian, quiero agradecerte por habernos acompañado. Luego, una pregunta así muy breve. Esto se está entregando en los supermercados. ¿Cómo se está planificando, planteando esa segunda etapa que se decía, por ejemplo, para las zonas alejadas donde no existen supermercados? ¿Cómo están llegando? Sí, hacemos brigadas móviles, ¿no? En realidad, conformamos paquetes, obviamente con productos no perecederos o no tan perecederos, casi ninguno. Y lo que hacemos es llevar, nosotros nos trasladamos hasta el lugar donde está la mamá. Muy bien. Y ese es un efecto social muy grande, porque no solamente está el subsidio de lactancia. Del universal. Tenemos el universal, que es el componente más social dentro del subsidio. Gracias, ha sido un gusto. Gracias, gusto. Muy bien, nosotros finalizamos el programa, nos pasamos unos minutos. En su instante está Sara Llamoros con el carnavalero de Avia y a la Televisión. Permiso, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!